Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Bueno, miren, como lo hemos estado haciendo primero, porque es nuestra gran, pensamos, lo central es garantizar la seguridad de los niños y de las niñas. Y por eso es que hemos tomado esta decisión de hacer una revisión escuela por escuela y solo autorizar el regreso a clases de aquellas que tienen un dictamen de seguridad estructural firmado por personal calificado para ello. Y por eso ha sido un regreso que ha tomado tiempo, pero estamos convencidos que es la única manera de tener un regreso a clases seguro y en donde estén tranquilas las maestras, los maestros de manera central, las mamás y los papás. Y entonces cada día, como saben, damos el corte en las tardes de cómo vamos avanzando. Hoy les puedo decir que hemos dicho que este proceso durará tres semanas, llevamos una semana y media, es decir, justo estamos a la mitad de este proceso y ya más de la mitad de la matrícula de todos los estados afectados ha regresado. Así es que vamos en tiempo y forma para que en tres semanas podamos concluir este regreso a clases, pero que reitero, es un regreso a clases seguro, porque está permitiendo que cada escuela se revise y solo regresen las que tienen un dictamen de seguridad estructural. Vamos más o menos en términos generales a la par, como les decía, es ya un poco más de la mitad de la matrícula, así es que nos sentimos en condiciones de que todos los estados, unos un poquito más, otros menos, pero van avanzando bastante bien y que se va a poder cumplir con este objetivo. Bueno, ya lo hemos dicho, en números cerrados es cercano a 15 mil escuelas, de las cuales 10 mil son daños menores, afortunadamente, es decir, son escuelas que no tienen daño estructural y que no requieren de una reconstrucción ni parcial ni total, simplemente son daños como vidrios rotos, cosas que se tienen que rezanar, pintar, etc. Eso es 10 mil de las 15 mil, lo cual nos va a permitir que esas escuelas se arreglen relativamente rápido y queden otra vez en condiciones de poderse utilizar. A ver, permítame, las otras 5 mil escuelas, más o menos, un poco menos de 500 es la última cifra, son escuelas que tendrán que reconstruirse de manera total y el resto son escuelas que van a requerir una reconstrucción parcial, es decir, que no se tienen que tirar y rehacer todas completas de manera total, pero sí que tendrán que reconstruirse o tener una intervención importante en alguna parte de la infraestructura. A ver, todas las escuelas tienen que cumplir con la documentación como estaba en esta escuela documentado, así lo teníamos en el archivo, con todos los documentos de seguridad estructural que se requiere, que tiene que tener una escuela para operar, de protección civil, etc. Nosotros, y siempre lo he dicho, contábamos con esos documentos de esta escuela que son avalados por la autoridad correspondiente, es decir, a la Secretaría de Educación Pública lo que le corresponde es los temas pedagógicos. ¿Cuál es nuestra obligación? Asegurarnos que todas las escuelas tienen estos dictámenes avalados por las autoridades responsables para ello, es decir, las autoridades que determinan el uso del suelo, las autoridades que revisan a nivel local que los edificios cuenten con la seguridad estructural. Todo eso es de nosotros nos supervisamos y aseguramos que existan esos documentos. En el caso de esta escuela existían, y como existen en el resto de las escuelas, donde nosotros avalamos y autorizamos que puedan utilizarse aquí. La petición, el llamado es a que las autoridades que son responsables de verificar que los edificios, no solo las escuelas, todas, cumplan con las condiciones estructurales, pues que realmente se haga ese trabajo y que quede demostrado que las escuelas, como los hospitales o cualquier otro edificio, tienen las condiciones estructurales para poder operar. Ese es, nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, de cerciorarnos que todas las escuelas nos presenten esa documentación, no permitir, por supuesto, la operación de una escuela que no presente esta documentación, que es lo que nos obliga la ley y lo que nosotros tenemos que supervisar. Y, por supuesto, pues aquí, como toda la sociedad, pues estar muy pendientes que quienes son autoridades responsables hagan verificaciones adecuadas para garantizar la seguridad de las escuelas. A nivel nacional estamos hablando de menos del 5% de la matrícula. Más del 95% de la matrícula del país está en escuelas públicas. Como lo hemos dicho en diversas ocasiones, los alumnos que estén en planteles que tuvieron alguna afectación, ya sea total o parcial, pero que no podrán utilizar de manera inmediata su plantel, van a retomar clases bajo dos líneas. O la primera es que puedan ser reubicados en otros planteles cercanos que cuentan ya con el dictamen de seguridad estructural y que hay espacio suficiente. O, en caso de que esto no sea posible, instalaremos aulas temporales para que ahí puedan tomar clases. ¿Qué quiero decir con esto? Que la totalidad de la matrícula, la totalidad de los alumnos estará en las próximas semanas regresando a clases. Ya sea porque su escuela ya tiene un dictamen de seguridad estructural y, por lo tanto, la puede utilizar. O porque son reubicados en otra escuela de manera temporal en lo que se arregla la suya. O en aulas temporales también mientras se arregla la suya. Mire, en total de las escuelas que tienen, ya sea daños totales o parciales, pero que van a requerir tener algún tipo momentáneo de reubicación, estamos hablando de alrededor de cuatro millones de alumnos. De una matrícula de 36 millones. Es decir, es un número muy grande, es un gran reto, pero estamos hablando de un porcentaje muy pequeño respecto al total de la matrícula. Bueno, nosotros seguiremos con el proceso. Obviamente, como ustedes saben, el gobierno de la Ciudad de México nos pidió que no abriéramos escuelas en ciertas delegaciones, no por un tema de las escuelas, sino porque eran delegaciones donde se seguían haciendo trabajos de rescate o porque no tenían agua o porque tenían calles cerradas. Es decir, porque no había condiciones, dijéramos, urbanas para que regresaran las escuelas. Ya se ha levantado este veto o esta restricción en la mayoría de las delegaciones. Hay todavía algunas colonias dentro de las delegaciones donde nos piden no hacerlo. Y bueno, simplemente conforme nos han dicho que ya se puede actuar, vamos haciendo las revisiones. Nosotros, lo he dicho, este proceso de revisión va a tardar tres semanas. Vamos justo a la mitad porque empezamos el lunes de la semana pasada. Llevamos un poco más de la mitad de la matrícula, es decir, vamos avanzando conforme a los tiempos y concluirá este proceso en tres semanas. Como lo he dicho en diversas ocasiones, primero esta va a ser una definición que hemos dejado que tome cada autoridad educativa local. ¿Por qué? Porque creemos que la decisión tiene que ser en función de la vocación de cada región. En distintas regiones puede haber distintas soluciones. Lo que decimos es que lo primero y más importante es reiterar que no se va a perder el ciclo escolar. Hay condiciones suficientes por el tiempo que tenemos todavía por delante en el calendario escolar para que con diversas estrategias se puedan recuperar las clases perdidas. ¿Cuáles son estas? Hay muchos tipos de formas de recuperar el tiempo que desafortunadamente hemos perdido. Se podrán tomar días de las vacaciones de verano, se podrán tomar fines de semana, se podrá hacer a contraturno, se podrá elevar el número de horas de jornada diaria. Es decir, en formas hay muchas. Lo que nosotros vamos a permitir con una gran flexibilidad es que cada entidad federativa de las afectadas decida cuál es la que más conviene a las condiciones regionales de su estado o a su vocación económica.